Oh Booty, fue de versus a la rata, oh Chucho fue Ya, go versus Chucho, a mil estrellas habla, al toque Chucho de tu madre, oh Oh Booty, chucho, quiero tomar solo mi Dota Cacharle esa basura de la One Ranger Me puso mi Dota nomas, oh Con la hueva de neto, tío Booty, ponte tetas, no labios para streamear Jajaja Booty Ya, suporté de mierda Oye, pero me ha tocado off Oye, oye, es el Booty que suporté, domas ¿Qué fue? ¿Qué alas hoy? Heal Yo voy de off, voy de off Oh Heal Oh Heal, ¿qué fue la siguiente La partida anterior? A la mierda, ya la cague A la lich, a la lich La lich pegó a la lich Oye, ¿se muere? A la g de esa onda A la lich va a salir, mucho Ya, alisil, a mi parador Bien Buena, buena, buena Jajajajaja Esa risa conchosa ¡Mamá también! ¿Cuál es el índice? El Lee está apantallando ¿Qué? Repora Repora a Lee, ya no está apantallando a la firme ¡Ah, ya puedo! Ese hombre es un idiota Creo que tumba Vete, no viene la policía Lo mato, lo mato, lo mato Ese más, ese más, ese más Lo mato, lo mato Uy, uy, espérate, vete, vete, vete A ver, vete, vete, vete ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¿Butizos son labios naturales o te los mueves tu tío? Son naturales, tío ¿Sabes cuántas placas tienen estos labios? Qué concha de su madre, soy un imbécil ¿Desde qué hora estamos jugando? De las 10, creo De las 8, wevón ¡Muy bien! Seis horas, wevón Seis horas boteando ¿Butizos son chuletas o son labios? Ni esa, me voy a dar docent ¡Ah, sí se murió! ¡ metaphio o! ¡Ahh! Pufo birvi ¡NOOOOOO! Matamos medios y voy oh bebe, va tengo raga Claro, ven 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 ven, me rapeo, me rapeo ¿Qué mierda se la saca? La puta madre webo WTF webo Un lance con power 3 hermano ¿Y el FUN? ¿Qué fue? Puta webo, me fui aca con la mechana Oye, ¿qué haces? ¡Se muere! ¡Se muere el Troll! ¡Lalobooo! ¡Me encanta! ¡No! Vamos a deshallimar Yo chupo la PIN a Bacarius Volteame Bacarius Dale, ¡Vacari! Qué padrita Seca, 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 camión Oh no ¡Oh no! ¡Oh! ¡Eh! ¡Córrele! ¡Oh, Booty! ¡Córrele! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Mi Rey! ¡Me canceló! ¡Me canceló la dava! ¡Estás a morir, Booty! Escucha que se para la rata, ¿no? ¡Oh, Booty! ¡Taguea! ¡Mierda! Necesito el primero con la tercera ¡Vienen todos a matar a Booty! ¡Oh, Booty! ¿Cuál es la de versus de la rata? ¡Chucho fue! ¡No tienes miedo, Booty! ¡Booty, habla! ¡Yo estás pinche! ¡Mil estrellas habla! ¡Ya, si el que gana le dona 5000 estrellas! ¡Claro! ¡Oh, ahí te he pegado! ¡Me gana, Booty! ¡Me gana, ¿no? ¡Estoy brutal, Sarita! ¡Lo matamos! ¿Tienes ulti? ¿Tienes ulti? ¡Go, go, go! ¡Suscríbete! ¡Mierda la mierda, Booty! ¡Le di todo! por favor me faltó tu primera, verdad jodete la mierda joder un favor estoy guardiando silencio ursa ursa va va acá mira caí host o qué mierda la llevan este gt están diciendo no se mi mierda quien hame coxido a mi puto héroe xd por qué te lo juro oye por qué no pausa esta su madre xd xd Ya no respetan nada en esta vida ¿Go? Sí, sí, ¡go! Atrás, sube, atrás, ahí te ulti Ahí te ulti Ahí te ulti Chúpame la pinga, man Chúpame la rata, man ¡Punch de tu madre! ¡Vamos, chucha! ¡Vamos, chucha! ¡Vamos, chucha! Con la hueva de neto, tío Mira, este es lo más justo Acabo, acabo, acabo Oye, ganamos mi sideral Bien, cojo, mamá Tachero, salguardo, carajo Tachero Me la corto y se muero, eh Ja Se pago, se pago, eh Cuidado Chucha, ¿entendés lo que decir? Ayúdame, curame Curame concha a tu madre Booty, tu pipilín es negrito o blanquito Es del color de mi cara Booty, ponte tetas No labios para streamear ¿Qué pasa? Me rompía Para maldita No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Mata al pugna, mata al pugna Y entonces Uy, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Puedes agarrarte la P y la golpea. ¿Así tengas este ulti golpeando? Si. Tienes que estar cerca, tu ulti. Pues nada, hombre. ¿Qué tal mi guardia? Tienes que estar tu ulti. Solo cuando esta mi ulti. Todos los que esten conectados a tu ulti reciben el daño. Chuchu. Me voy, creo. Chico, es tarde. Un más, dos, dos. Un más. Me da, ya toca, ya toca. Voy, lo que pasa que estaba bien. ¡Gracias!